Bruno Montano, Miguel de Unamuno, que nadie se quede asustado en casa, porque como nos daban Miguel de Unamuno cuando íbamos al cole o al instituto era de ornor, no, 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 la personalidad de Miguel de Unamuno además es muy buena porque era super punky, no se cortaba un pelo. Sí, 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 no solo era un gran intelectual, sino que era un auténtico polemista, un inconformista, una persona que iba contra todo y contra todos, y sobre todo contra sí mismo. Sí, sí, qué bonito es eso. Sí, 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 un hombre que se le acusa de no ser un pensador sistemático porque es un pensador asilvestrado, incongruente, contradictorio, pero un gran vitalista, sí, precursor del existencialismo y de lo que él llamó el sentimiento trágico de la vida, que es una cosa que suena así como muy grave, pero que en el que todos estamos inmersos, ¿no? ¿Quién no piensa una cosa y hace otra? ¿Quién no desea una cosa y siente otra? Pues esa contradicción en la que vivimos todos es lo que él llama el sentimiento trágico de la vida. Yo creo que es una de las condiciones básicas del ser humano. Es muy chulo, ¿eh? Lo del sentimiento trágico de la vida. Sí, sí. Y de hecho el libro del que vamos a hablar hoy, San Manuel Bueno Mártir, es un libro en el que se da plenamente este sentimiento trágico de la vida. Pues si no conocéis el argumento, el libro trata de un cura en una pequeña aldea rural que pierde la fe, pierde la fe pero no lo dice, y él sigue pues inspirando a sus parroquianos pero sin fe. Sabemos todos que la inmortalidad o la resurrección es uno de los pilares fundamentales del cristianismo y lo era también para este cura rural, pero sin embargo él no creía en la resurrección. Pero sí hacía creer a sus parroquianos que existía. Y uno de los protagonistas, Lázaro, se lo reprocha, ¿no? Dice, si tú no crees en la resurrección, ¿no crees que es de ser hipócritas hacer pensar al resto de parroquianos que sí? Y él comenta que no, que el pueblo necesita ser engañado, que el pueblo necesita una fe, que la religión es una terapia que calma los dolores, que provoca vivir, y que él cree que es legítimo engañar al pueblo si con eso consigues un aumento de la felicidad de éste. Curioso que el parroquiano se llamara Lázaro, ¿no? Claro. Bastante buscado. Hay cierta razón en esto, de que a la gente hay que darle... Esa pregunta. Yo no me atrevo a contestar. Yo lo tengo claro, pero tampoco me atrevo a contestar. Pues yo sí que me atrevo a contestar. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ya lo decía Alfonso Ruz. ¡Yo le vas por meter a la plaza y vais a botar en esburros! Eso es como lo que dicen de, imagínate que viene un meteorito a la Tierra y va a acabar con la existencia. ¿La NASA lo diría si lo detectara? Claro. A lo mejor es necesario. O llamaría a Bruce Willis, que está en una petrolera. Dime, meteoritos y marcianos. Esto es un tema muy interesante. De hecho, voy a plantear una serie de preguntas que me han sugerido el libro porque son todas muy pertinentes y extrapolables a otros ámbitos de la vida que no son... Vale, vale. Por ejemplo, si el mundo quiere ser engañado, ¿es legítimo hacerlo? ¿Existen unas mentiras mejores que otras? Sí. ¿Tiene la religión solo una función psicoterapéutica? ¿La mentira piadosa usada estratégicamente es aceptable? Siempre. Es necesaria. Es necesaria. Es más, y de hecho... La sinceridad está sobrevalorada. Sobrevaloradamente. Yo no quiero que me diga la verdad. Yo quiero gente que me adule y me diga mentiras y me diga que tengo pelado. Y la mentira piadosa debería ser un dogma y deberíamos practicarlo a diario mínimo tres veces. Sigue. ¿Es tan infantil el pueblo que hay que tenerlo bajo tutela? Me callo. Paso palabra. Comodín. Eso es un sí como un piado. Eso es un sí como un piado, claro. ¿Está sobrevalorada la verdad? Sí. Mucho, mucho. Es preferible... Qué pasilla de cínicos lamentables que somos, ¿eh? ¿Es preferible creer en algo, aunque sea contradictorio, a no creer en nada? Sí. Sí. Yo eso ya no lo sé, ¿ves? Sí, aunque sea en la televisión. Claro. Aunque sea en Pamelanda o Pamelanda. Aunque sea... No, tú crees en tu guitarra. ¿Eh? Tú crees en tu guitarra. Sí. Pues ya está, ya crees. Claro. Pero mi guitarra es leal. Oye, acuérdate de avisarnos el día de la presentación del disco, ¿eh? Que voy a llamar a toda la pandemia. No, perdona, si vamos a estar toda la semana poniendo las canciones y el disco aquí en la radio. Vamos a ver, yo aquí he hecho en falta, y perdona, los panquemados de tu pueblo. Es que no he ido. Da igual, yo los he hecho en falta. Bueno, pero ¿qué has hecho este fin de semana? ¿Has estado como una rata? Perro, como una rata. Pero ¿qué pasa los miércoles que hay panquemados y hay todo y los martes no hay nada? Porque los martes... Y los miércoles tampoco. Bueno, cuando viene casa es jamoncito. Bruno, sigue. Y por último, un individuo está claro que puede vivir sin fe en la otra vida o en la inmortalidad o en la resurrección, pero puede hacerlo todo un pueblo. A nivel colectivo es conveniente quitarles el velo, porque un compatriota de Unamuno decía que la religión es una especie de cortinaje con el que se cubre la nada para que la nada no nos horrorice. ¿Es preferible que la gente desvelar esta nada y que la gente muera horrorizada o es preferible mantener este cortinaje con bordados? Casi que el cortinaje... Yo creo que la religión ayuda a vivir en general a mucha gente. A ver, la religión como concepto. La religión, el fútbol, la televisión, las series de televisión, o sea, ¿todo eso ayuda a vivir? A mí un científico me dijo una vez, un científico que era agnóstico y que no era creyente y tal, porque como yo soy muy médica con la muerte y me aterra y quiero vivir 150 años, yo le decía, le contaba eso que a mí me aterra lo de la muerte y yo le decía, pero hay algo tal, tú que eres científico, en fin, puede haber algo. Y me dijo algo terrorífico, que aún me da miedo. Y me dijo, ¿tú te acuerdas de antes de nacer? No, pues eso es lo que hay. Y tiene sentido. Claro, claro. Pero es terrorífico, ¿eh? ¿Pero por qué? O al revés. ¿Es esa nada? No, un día desconectas y ya está. Pero es que ni siquiera es consciente, o sea, tú antes de nacer, bueno, tener un poquito de uso de razón, o sea, ¿es eso? Toda tu vida peleando, luchando, esto, aquello, lo otro, para luego, ¡plim! Nihilismo, Ramón, el nihilismo ayuda a vivir también. Muy bien con esa cara que me das miedo. Sí, pues ese era precisamente el tema fundamental de la vida de Unamuno. La necesidad que tenía de no morir, más que de resucitar, de no morir. Porque él no creía en la resurrección en forma de alma. Él quería no morir, que su cuerpo no se pudriera, que su conciencia no desapareciera. Él estaba obsesionado y se refleja en toda su obra, tanto ficción, ensayo, artículos, teatro, todo. Lo que siempre me ha parecido absurdo es la reencarnación. Porque si te reencarnas, pero no te acuerdas de quién eras, ¿para qué vale reencarnarte? Eso es lo que no quería Unamuno. Unamuno quería. En el caso de que resucite, yo quiero resucitar con mi mente. Quiero volver a tener mi vida, mis recuerdos, volver a ser el mismo. Es como volver al pasado. Si vuelves al pasado sin saber lo que sabes ahora, no tiene gracia. Lo bonito de la resurrección es que si eres bueno, vas a mejor. Por favor, si eres un poco cabroncete, ya puedes ser una hormiga. Eso es lo bueno que tienes, claro. Pero toda la gente que viene en la reencarnación, curiosamente, siempre han sido un príncipe de Egipto. Sí, claro. O sea, nadie ha sido chacha. Claro. Ninguno ha sido un cocker. Claro. Pringao. El siglo XX era el cocker. Atontado. Nadie ha recogido algodón en 1800. Yo era una gran esposa del sultán de Damasco. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que han sido tan hijos de puta que han ido a menos. Entonces, tú los has encontrado ahora. Ya, claro. Han acumulado karma negativo. Efectivamente. ¿Algo más de Unamuno, Bruno? Pues, comentar que... La tanda de preguntas es muy bien, ¿eh? Esto, para que explotar este filón de hacer preguntas a la pandilla. Sí, no, pero tú puedes pensar que Unamuno es un tío sesudo, que cuesta mucho leer, pero es un tío inteligentísimo. Inteligentísimo. Yo tengo un volumen de artículos suyos, y aún hoy, los reyes, y es sorprendente los fustazos que daba. Sí, sí, sí. Pero daba unos guantazos espectaculares, ¿eh? No se casaba con nadie. A los españoles en general, al aficionado a esto, pero lo lees hoy y es brutal. Claro, claro. Brutal en el buen sentido. Como perteneciente a la generación del 98, pues, claro, uno de sus grandes temas era España, el pueblo, el concepto de España, claro. El analfabetismo y la burrera de los españoles, el cerrilismo. Sí, sí. De hecho, él combatió siempre contra la ignorancia y contra los abusos de la confianza en la gente. De hecho, tuvo un altercado muy curioso con Villanastray. Sí, hombre. En el último año de su vida, en Salamanca. Salió con Doña Carmen Polo, que si no se lo come en vivo. Exacto, muy bien, muy bien. Doña Carmen Polo le salvó. Sí, porque era el inicio del curso. En el año 36, unos meses después moriría él, en los discursos de inauguración del curso, pues, hablaron varios generales, varios falangistas, franquistas, y uno de ellos fue Villanastray, ¿no? Villanastray dijo que el mítico muera la inteligencia, viva la muerte, y claro, Unamuno no se pudo resistir y, bueno. Es que, además, es un caso único de intelectual español Unamuno que era muy valiente en lo personal. Era un tipo, porque el intelectual en general es cobarde, y lo entiendo. Y Unamuno no era muy valiente. ¿Ha sido el único rector de Salamanca que lo echaron en cuatro? Tres veces. Creo que cuatro. Primo de Rivera. Primo de Rivera lo echó, Franco lo echó. Y la República también. También lo echó. O sea, todos lo echaban de rector porque era un tío que molestaba tanto que lo echaban siempre rector. Primero coqueteó con los socialistas y se apartó de ellos. Coqueteó con los republicanos, se apartó de ellos. Coqueteó incluso con Franco y se apartó de ellos. Cuando vio que empezó Franco a fusilar a sus amigos y tal, dijo, Tate, esto no es lo que yo pensaba, ¿no? Porque él pensó que iban a regenerar España estos militares y tal, y vio que no. Y también se apartó de ellos y los criticó. Y por eso también fue apartado del rectorado y meses después murió ya. Pero efectivamente una... Se exilió voluntariamente en Francia porque también atacó a Primo de Rivera y tuvo que exiliarse en Francia, en Endaia, en París y tal. Volvió con todos los honores a Salamanca y tal, pero lo volvieron a echar. Porque el tío no se casaba con nadie y no callaba ni bajo el agua. Hay una anécdota que cuentan, no sé si será real o no, pero en cualquier caso se ajusta con el personaje y es que en un entierro, en un funeral en Salamanca, bueno, iban siguiendo el cortejo de la persona que había fallecido y el típico pelota atontado estaba a la Dunamuno y le dijo, ay, don Miguel, no somos nada. Y le dijo, eso será usted. Y le dijo, soy Miguel Dunamuno, rector de Salamanca, filósofo, es que dijo, oiga, que yo sí que soy alguien. Y le pega porque era un tipo muy soberbio, pero es uno de los realmente grandes del siglo XX y hay que invitar a la gente a que le descubra. Solo un detalle que yo creo que ya comentamos para ver cuál era el espíritu y el hambre de conocimiento y de saber. Por eso se lo considera uno de los intelectuales más cultos que ha tenido España. Creo que lo comentamos un día aquí. Aprendió danés para poder leer a Kierkegaard en su idioma, porque él era un lector apasionado de Nietzsche, de Schopenhauer, de Kierkegaard. Claro que Alemania leía. Y aprendió danés, ya leía, aprendió danés para poder leer a Kierkegaard en su lengua, ¿no? Un poco la idea de... Tomen ejemplo, amigos, que nos escucha. Y nosotros también deberíamos tomar ejemplos, Ramón. También, también. Fíjate, porque no aprendió danés para ligar con las de Dinamarca, ¿eh? Para leer a Kierkegaard, que también te digo que no sé qué. Sí. Pues, Bruno, muchísimas gracias por habernos aproximado a la figura de Miguel de Unamuno, el gran don Miguel. ¿Algo en la FNAC? Pues, más o menos lo de la última semana. Porque además teníais una visita, creo que venía pronto ayer el fórum, alguien así muy interesante. Mañana, mañana viene Dulceida, una blogger, una youtuber de moda que arrastra un montón de seguidores. Es una chica que promociona moda, promociona ropa, cosméticos y tal, y tiene una legión de seguidores. Muy bien. Y mañana estará en la FNAC presentando su libro, un libro sobre tendencias de moda y tal, y firmará ejemplares. Vale. Y nada, la promoción que ya acaba mañana, que hemos contado en las últimas semanas, de 3x2 en series de televisión y el 25% de descuento en series superiores a 60 euros. 25% de descuento, o sea, que el mundo serie, amigos, pasaros por ahí. Y además, gran sección de vinilos. El otro día me llamó un amigo y me dijo, mire, me voy a ir a la FNAC a comprarme algún vinilo, porque también nosotros, otra de esas personas que han vuelto al vinilo. Y en la FNAC tenéis un surtido muy interesante a buen precio. Bruno Montano, ¿te vemos cuándo? En dos semanas. En dos semanas, ¿vale? Muy bien lo de un amuno. Y muy bien la ronda de preguntas, ¿eh? Y nos hemos descarado, ¿eh? Nos hemos descarado. Es una pandilla más infame. Sí, sí, es mejor tener un velo. Con estas preguntas lo único que te queda al salir ya es ir a beber. La vida es una mierda. Pues sí. Ahora cuando volvamos hablaréis de Jóvenes Ocultos, película mítica de los 80. Sí. ¿Vale? En Movil Record. Volvemos enseguida.